Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Sí. Se acaba una temporada que, bueno, para ti va a ser inolvidable, ¿verdad? Sí, la verdad es que estoy muy agradecida con todas las oportunidades que me han dado y pues he intentado aprovechar al máximo cada minuto que he mandado y poder sumar a mi equipo. Te llevas en el recuerdo una copa, la participación, en una copa de la reina que yo no sé qué sensaciones tenías cuando ibas camino de San Sebastián y qué sensaciones tenías cuando volvías de San Sebastián. Pues la verdad es que es una experiencia muy chula de vivir y con 17 años pues estoy muy agradecida por haber podido pasar esos días con mi equipo y nada, es una experiencia inolvidable que yo creo que a toda jugadora le gustaría vivir y he tenido esa posibilidad de poder vivirla. Bueno, ¿tú te quieres despedir de la temporada con una victoria? Sí, es un rival que está jugando unos partidos muy buenos en el playdown y va a ser complicado, quieras o no están en su casa pero yo creo que nosotras tenemos muchas ganas de poder terminar la temporada con muy buenas sensaciones y llevarnos esos dos puntos a casa. Oye, y sobre todo está clarísimo que vas a disfrutar de más minutos de cualquier partido habitual. Sí, lo que me den es eso, lo voy a intentar aprovechar al máximo y pues los minutos que me den, sumar al equipo. Y para celebrar muchas cosas el sábado, ¿eh? Sí. ¿Es tu cumpleaños? Sí, mi 18. Así que nada, pues a disfrutarlo allí en Gijón. Mayor de edad y con la vista puesta en la próxima temporada, imagino, ¿no? Sí, yo creo que pues eso, la próxima temporada soy consciente de que es un gran cambio, es una nueva etapa que me va a tocar aprender y seguir mejorando como jugadora y pues eso, voy a aprovechar todas las oportunidades que me den, aunque a la vez, quieras o no, por fin voy a pertenecer al senior y ya estar ahí es un privilegio. Bueno, eso te quería decir, porque ya no vamos a hablar de cuando incorporemos a juveniles entrará Paula, entrará Luna, ya Paula ya, senior de plena derecha, ¿eh? Muy contenta, vamos, ya pues pertenecer al senior, porque quieras o no, cualquier jugadora, cualquier niña jugadora de la base sueña con estar, con pertenecer en el primer equipo y aún más estando en esta categoría. ¿Qué te parece si te vienes al ser deportivo Selda Vinalopo la semana que viene y hablamos un poquito de todo esto con mayor amplitud y te doy la enhorabuena por la victoria de Fijord? Claro. Gracias. Encantada. Mucha suerte. Gracias.